Buenas a todos, aquí estamos una vez más Resident Evil 4, Biohazard 4 Vamos a proseguir después de eliminar al alcalde Vamos a proseguir nuestra aventura Vamos a ver Mapa Bien Charán Vale, tenemos que volver por el Por el teleférico y yo no sé si habrá más Individuos allí, o sea que habrá que ir preparado Volvemos por el teleférico en dirección hacia La Libertad Libertad para morir con Jambrow Equipemos el fusil El fusil que me queda Un cartucho del fusil Bueno, voy a llevar la TNT Tranquila, si os estoy recargando Mujer Nada, en esta ocasión no ha aparecido Ningún Violento Pueblerino Y vamos Sin más, avanzando Con decisión y entrega No se abre Supongo que es la única salida de este pueblo Esta luz parece algún tipo de escáner de retina Usar Muy bien Que tecnologías para un puñado de campesinos Ya lo dijo Arne, tío En... Ahí está, el castillo Bueno, ahí tenemos a esos muchachos Que nos están esperando con las antorchas Para iluminaros el camino Venidse por aquí que está muy oscuro, ni niño Y os vais a perder ¡Eh! ¡Ah, que los pisa! Vámonos Y ahora a ver si no nos pisan Vale Vale, perfecto Escollo superado Yo no les van ¡Ahí vos! ¡Corre! ¡Me periós! ¡No me has salido! ¡Ah! ¡Ah! Vale, sí creo que tiene bicho Tenía bicho Vale, ha estado bien Y nos han dejado generoso loot 900 pesetas, bueno, no tan generoso Municiones para la TMP ¿De dónde salieron esos tíos? Tienen el teletransportador de Star Trek Estaban en el Enterprise y ahora han venido aquí a darme una tunda ¿Qué tenemos por aquí? Bien, seguimos Lágrima índigo Esa es una joya por la que espero nos den buenos réditos Y a ver si nos aparece el buhonero y ya ha mejorado la mercancía ¿Qué le viene? Un montón de peña detrás, ¿no? Evidentemente ¡Uf! Vienen Enfermorizados Bien Bien Y ahora nos encerramos en el castillo Y como dije, una de las fases más entretenidas del juego De este entretenido juego Nada, tíos, a vosotros no es Elimente Bien, fin del capítulo Como veo, me estoy dejando a muchísimos muñecos por eliminar Pero, bueno, yo Ahora estoy siendo un poco más meticuloso en eso Para conseguir el loot que me den Bien, pero aquí se han quedado pueblerinos sin su castigo correspondiente Guardar Aquí, por ejemplo Bien, aquí tenemos al buhonero Ahora espero que sí Ya tiene establecimiento y todo A ver si ahora se resuelve ya por fin El problema del espacio Bien 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 Estranjero, te puedo vender piezas muy raras Vale Lo que me interesa es Cuarenta mil Sí El maletín no tiene fincio Sí Me conviene Bueno, no me ha dado mucho más espacio, ¿no? ¿O qué? Ahora lo comprobaremos ¿Es el old? ¿Es el old? ¿Es el old? ¿Es el old? Thank you ¿Vamos? Bien Bueno Bueno Algo más de espacio tenemos O sea que voy a ordenar Muy bien Ahí está todo bien ordenadito El peso bien equilibrado Este muchacho está muy fuerte Y puede con todo Pero Si lo lleva equilibrado mejor Bueno Vamos a seguir comprando Lista actualizada Mapa del tesoro del castillo Esto me compensa Pistola Castillo Blacktail 1.6 ¿Y la red 9? 1.6 también Mmm Qué tentación Pistola de 9 milímetros Altamente manejable Broken Butterfly ¡Uah! 13 de potencia ¿Cuánto cuesta? 38.000 pesetas Pero de cadencia De patacón Y no se puede mejorar Ufff Qué tentación Armas Antidisturbios Oh sí Esto sí tío Hay que sustituirá Por nuestra escopeta Rifle semiautomático Aquí está el rifle de precisión Semiautomático Qué carero El tío No me lo podía dejar Por mis pesetas Lanzaminas Vaya Sí que ha mejorado la movida Bien ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí fuera hay un tesoro Lo voy a coger Y voy a ver Si doy juntado Algo de dinero Para darle a este buen señor Que queremos las cosas Tan ricas Que ahí tiene a la mente 2.500 Ahí va Pensé que era dinero Y es una Una serpiente ¿Dónde está? ¿Qué? Qué malignamente Me atacó Me sorprendió ¿Qué hay aquí? 5.000 pesetas Vale Podría haber algo más generoso Muy bien Una vez hemos juntado El loot que había por aquí Lo hemos recogido Mejor dicho Voy a ver si consigo Que me pueda vender Algo decente Bueno A ver para qué me alcanza 18.000 Mapa del tesoro Pistola El mapa del tesoro Me compensa Yo creo Yo creo que sí Venga va Si a fin de cuentas Sí Pistola Castigador La castigadora No la castigadora No La black tail Yo creo que Esta sí que me compensa Y aparte No es tan cara Y tenemos Una Una Pistola automática Del siglo XXI Y no la escopeta No El trabuco ese De Barba roja Que lleva Y el arma antidisturbios Estos serán Mis próximos pasos El arma antidisturbios Y Y la black tail Cola negra Coca cola Bueno Voy algo tocado Tengo medicinas Tío Me voy a curar Y a ver Qué Qué oscuras Y horribles Pesadillas Nos aguardan Tras esta puerta A los tíos De las catapultas Es verdad Todo eso Bien Ahora Es el momento De De que Ashley Te quedes Por aquí Coge Lo coge Lo coge Lo coge Vamos A tratar De hacer Un One million Shot Aquí Cuando se crucen Disparamos Y nos Llevamos A dos De un Solo Tío Morir Es Vivir Y ahora No se Bueno Ahí viene Ahí viene Veis Que Yo valía Para esto Vale Creo que Se me van A aproximar Por ahí Horriblemente Cosa que no les ha servido De nada Como habéis podido comprobar Y desconozco Porque al llevar El fusil Me cambia El plano Y va así Corriendo Medio De lado La cámara Recarga De niño Que nos Comen A todos Ahí está Ahí está Lo que yo quería ver Bien Ahora sí Voy a ver Si puedo hacer puntería Desde aquí abajo Y eliminar Las catapultas Infernales De los gemelos Derrick No No puedo Aquí había un bidón De combustible Al lado de cada chisma Que es con lo que le plantan fuego A las A las bolas Mira Aquí hay uno Y catapulta A la A la Mierda Un tremendo cañón Bien Aquí tenemos Loot Cosas ricas Que es comprobar Apuesto que esto Le haría bastante daño A aquel portón Bien Tengo que Tiene que haber Mecanismo en alguna parte Para levantar esto Correcto Hay que levantar este cañón Hacia ahí Y una vez En esa posición Lo disparamos Que debe de llevar Ahí cien siglos parado Pero nada La munición está perfecta Así que Follow me Ashley Vente conmigo Y tenemos Y tenemos Munición Del Fusil Solo tenemos Tres cartuchos Es como la Aspergillación Me queda solo Solo me queda Una bala Y aparece En ese momento Aparecen Seis aviones Y tiran Catorce toneladas De bombas Bueno Voy a pedirle a Ashley Que se quede aquí Porque los tíos De las catapultas Están impidiendo Mi avance Debido a que A ella la matan Y voy a decirle Que espere Mientras me encargo De estos pérfidos Enemigos Allí hay otra Vale, ahí está Escucho a un Enemigo Bien Queda más Alguien más ¿Qué más? Sígueme Ashley Que te vas a esconder Aquí dentro En este lugar Donde parece que hay Buen y rico Sí Lágrima índigo Pesetas Vaya Yo pensé que había Un delicioso tesoro Hay unos Herballadas A ver si aquí Hay más fortuna Sí Brazalete de oro Aquí hay más fortuna Hablando de todo un poco Teníamos el mapa del tesoro Uy, qué malazo ¿De dónde vino eso? Vamos a curarnos Con estas A ver A ver si localizo De dónde ha venido Ese tío Ahí están Bien Equipemos el fusil De precisión Venimos para aquí Ahí está El Américano Vamos a poner Arrodillados Ante mí Ha salido mal Bien Fusil Me están dando más guerra De la Necesaria Estos tío Tenemos a la vista El video No doy crédito No doy crédito Vaya cadencia Lleva el paisano De disparo Macho Estas cosas son así El alcalde Que es uno de los enemigos Más rabudos del juego Casi no me hace nada Y ahora viene este tío Y me Me fulmina ¿Qué cosas tiene la vida? Utilizar Eh, qué cadencia lleva Es un Watercraft Y ahora me vas a hacer 50.000 millones De movimientos De la manivela Esto Ya estaba preparado Ahí Oye, mira Preparar el cañón Al americano Que viene después Y tiene que tirar El portalón Este abajo Con el cañón Que lleva Mil años Ahí para En fin Prosigamos Prosigamos Que me han dejado temblando Estos Estos Inclitos Y aquí debiéramos Encontrarnos al buhonero Y espero que Ricos tesoros Aquí están Vale Ahora con el brazalete Igual me da para Me da Eh, extranjero Te puedo vender Pizas muy raras Igual me da para Para comprar Algunas de las armas Que deseamos Brazalete de oro Sí Compra Blacktail Capacidad 15 Recarga unos 70 Si esta es mejor Que la red 9 Y la red 9 Igual me da un dinerillo Por ella Potente pistola De 9 milímetros Y ahora Compramos la pistola La Blacktail Y además Nos ocupa menos espacio ¿No? Sí Todo a pedir de boca Bien Y ahora Vamos a proceder A trucar Blacktail 15 milímetros Y Capacidad Capacidad Cadencia de fuego Nos vamos a dejar así Un momento A ver que tal Y así ahorramos Para comprar Otras armas De nuestro interés Si le vendo La escopeta Me da para la escopeta Antidisturbios A ver Vamos a hacer La comprobación La escopeta Me tiene que dar Una buena pasta Por ella Sí Bien Hemos Hemos remozado Nuestro arsenal Con potente armamento Aquí lo tenéis La escopeta Arma antidisturbios Y la pistola La pistola Blacktail Y tenemos el arsenal Todo potente Pero el muñeco Está medio Medios bandalla Bien Mensaje de Jaime No No Bien Incomunicados Perdidos Acosados Asediados 2000 pesetas Ahora sí Que ya estamos En el interior Del castillo Bien Esto Refulge Supongo Que podemos Cogerlo Hay una espada De platino Montada En la placa Dorada Coger la espada De platino Sí Has cogido Espada De platino Tremendo Espada Bien Esta no es la mejor Posición estratégica Estar Cederles La posición elevada A los enemigos Pero bueno Ya me vienen Ya me vienen Baja Acaba la música Tenebrosa Se supone que ya No hay más enemigos Y la voy a usar ya Y vamos a lootear ¿Aquí me señala Algún tesoro? No Allí hay una máquina De escribir Y un enigma Y un desafío Vamos hacia él Ahí está Ahí está ¿Y ahora? Vale Este es un bicho Mucho más tocho Pero ahora tenemos Armamento más tocho Tiene bicho ¿No? No Vale Esta pistola No se está compensando De momento Porque después Los tíos Le tomarán Sus ciclos Cereales Mágicos Y será todo Riz Ahí va Bien Falta el de rojo Que supongo Que estará muy fuerte Estos son los Los ricos del pueblo Se les nota Y el barro No viene Hay una espada de oro En la placa de platino Coger la espada de oro Sí Has cogido espada de oro Vale Tenemos dos espadas Seis escopetas Cinco pistolas 35 kilos de munición Pero el chaval Nada Así que Imperterrito Ante estos desafíos ¿Tú qué pasamos? ¿O ves jefe? Pues mira Vamos a aprovechar Para hacerlo consiguiente Vale Me quedo sin algo No tengo algo Lo he visto Claro Cómo no Estos tienen un muñeco más fuerte Un bicho más potente Dentro Pero no pasa nada Ahora sí 4.500 pesetas También dan más dinero Bien Vamos a combinar Las espadas Y esta es la de oro Y aquí En buena lógica Tendremos que usar La de platino Una espada de platino Y se abre Una puerta secreta Que nos conducirá A otro horrible lugar Vale Leon Aquí estamos Hombre Oh no Es que no uso La pasta de dientes adecuada Los huevos Los huevos se han agarrado No tenemos mucho tiempo ¿Qué estás hablando? Tengo que volver y conseguirlo Déjame venir con ti No Estás aquí con Leon Él es mejor con las mujeres Estoy seguro ¿Por qué estás...? ¿Qué andales tiene tan gallardos Tan apuestos? Es un muchacho Que merece la pena Tener de nuestro lado Allí está Vale Me ponen en línea Fuego Tiro al paro Bien Bien Es hora de Probar esto Esto también mete bien Sí señor Que hay más Ahí dentro Uy va Vale Esto creo que ha sido Una estupidez Ahí está Qué extraño ruido Escucho por ahí Coger munición de pistola Bien Este episodio lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Antes de Del guardado Que Viene más adelante Porque se está estirando Y no deseo que sea así Recogemos esta Esta Caja de municiones Y lo vamos a dejar aquí Nos hemos metido en el castillo Más problemas Nuevos desafíos Que espero os gusten Sea de vuestro agrado Y Apoyéis muy fuertemente a Leon Y a Ashley Para que lo sobrepasen En buena aventura Sin más Como dice JL Yo me despido Un saludo Y sed felices